El jefe, Dádico, el líder de tu sábado Cuánta plata hoy anda en fuga, tan fuga, eh No es mi culpa que anda en fuga, yo me la voy a llevar Cuánta plata hoy anda en fuga, tan fuga, eh No es mi culpa que anda en fuga, yo me la voy a llevar